Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy vamos a ver el video chistoso y click gracioso del día, es el momento Bueno muchachos, nos encontramos en un nuevo video por el canal y esta vez nos encontramos probando una nueva... No, 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 encontramos no, vamos a probar unos nuevos Skywars de 1 vs 1 que has puesto aquí los señores de iPixel Vamos a ver qué tal, vamos a ver si podemos ganar, si somos pros, si somos buenos Si no cae bien esta modelía, porque ya que yo soy muy malo, pero muy, 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 pero muy malo, en serio que soy malo, vamos a ver si podemos ganar Muy bonito la verdad la escena cinematográfica, pero muy buenas ninjas, sean bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal Y ustedes saben como esto comienza guapos, así Vale, ya nos encontramos aquí en los Skywars de 1 vs 1, vamos a ver qué tal nos va Lo que me di cuenta es que los kits son todos gratis, voy a agarrar el kit del hacha, no sé, si me pongo a probar uno por uno Sería un video larguísimo, así que vamos a ver, así que vamos a empezar haciendo un puente por aquí Y ya está listo, mira, es que fue rápido, mira, no sé dónde estará el tipo, vamos a decir lo podemos encontrar y matarle La idea es que debe estar por aquí, no sé por dónde estará, la verdad, vale, no necesito caña, ya tengo caña guapote lo siento por nosotros allá lo veo lo veo lo veo jaja papá 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 no no se cayó no se cayó pero él no sabe que estoy a traer me llaman él me salvé vale que tirate velocidad no mira esto también se llama velocidad extrema hola si nos pelea vale el tipo cree que no tengo velocidad que cree que es el único que puede correr rápido vale la primera partida sencilla ganada jugamos con un cobarde tú así no se puede segunda parte del día de hoy es así no se puede tú me tienen que poner gente por la gente que era pelea y una cosa que de aquí es que no voy a pasar tanto rato mirar ese cofre y me voy lanzando por el medio y otra cosa será que nada más para este solo mapa no hay más no me ponen más mapas ahora también llevo un poquito de lag así que vamos a hacer un puente activo con aquí vamos a hacer si lo puedo matar voy algo que me iba a saltar voy a colar guiado por acá por pan francas pum llegamos vamos el hacha hace más daño que las espadas tuve lo que me di de cuenta el tipo también a comer la manzana una poción de velocidad de 5 kilómetros por hora y vamos a trozar la vida vale 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 para preparar a votar muerto muertísimo muerto todo muerto y ya está allí y tú ya yo yo pensé que iba a estar como gente más pro pero estoy viendo que no otra partida más vamos a ver está si tiene que resulta a por cierto otro mapa si verdad hay más mapas que lo que jugó ahora está bien medir un bloque está de sobramos que dentro por aquí esto me la capa porque la verdad vale y si me ponen los bloques les para hacer demasiado daño en serio sí 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 ustedes nada más bien como voy a destrozar este tipo me ha tirado esto él cree que mira si ese que hay él para lo distraigo aquí donde yo le salto y le gasto a su madre vamos vamos para papá y un cuerpo que me destrozó el tipo bueno más que la chai en la clave tú el hacha en la clave en esta pues en este mapa no sé ustedes pero es la primera que titulando esta movida y ya citó pero tú llevo 34 victoria de seguida a de 3 más 4 24 28 menos uno llevando al cuadrado de estándole una sería no sé ya que en el cálculo ustedes pues lo llevan 21 por acá si tengo bloque pampa esto por acá velocidad lo cual me lo decía y nos vamos por aquí con un soplete y mojito grabamos un soplete en el rabo pampa estoy viendo el tipo que lo veo hola lo siento guapo pero esto es otro llegue para mí seguro seguro que sí 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 que sí que sí que sí que sí hombre un poco me destroza el tipo es por poco victoria no seré yo el dios de esta modalidad yo ya van como 4 28 10 15 al cuadrado no sé cuánta partida ganada se viene otra se viene otra vale está también que es una victoria para papá para quito el tipo llegó al medio el 4 pone a ver a los cofres para papá lo voy a destrozar la vida que le destrozó la vida buena si guapo que se muere y por poco me destroza entonces otro youtube es que somos los somos los dioses de esta modalidad hasta que no me maten y no paro de grabar tú hasta que no me maten estamos en otra modalidad vamos a ver le prometo que esto no estoy saltando ninguna mira tirando seguido y todita su una victoria te dicen que gacha y solamente está poniendo las que está ganando no 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 me vengan con eso no me vengan con eso y la caca que excusa tampoco que estoy ganando tú que estoy ganando vamos así que me gusta esto hubo que me iba a caer yo solo pero no hago de la manzanita por aquí en la en serio en serio botella ya vale aunque tampoco la necesito tampoco la voy a necesitar porque este tipo lo voy a matar que lo mato vale bueno señor bueno señor dígame que me diría que muere dígame que muere muera muera dios quedó a un cora tú quedó un cora cagadita hasta que te maten y vas a jugar lo sé pero vamos a ver esta última vamos a terminar con una victoria que no sean malo no me gustaría tener el vídeo con una derrota así que vamos a terminarlo con una victoria tú vamos a encontrar a este tipo vamos a excelente tú y la casi porque te la juega tanto así jugamos los pros vamos a hacer por aquí así tengo el h vamos a buscar el tipo de mira el tipo yo creo que me ha salido de su isla que lento señor allá le voy acá allá le va acá como si no fue la velocidad pero no se preocupen hay más hay más hay más para todos yo habita que la verdad verdad acá hay donde un me mandó a ver ese tipo no sé cómo vale todo el mundo tiene para desayunar pero yo no sé por qué pero le dije que la motiva con gg así que bueno ya ha visto la vez que somos los tíos de los reyes los príncipes no sé el amo de esta modelidad tú así que si ya sabes si te gustó deja tu like compártelo con tus amigos eso me gustaría un montón y no olviden que yo soy Cacachichonniña favorito un fuerte abrazo importante para todos ustedes que lo quiero lo amo y yo en mi corazón y mi cerebro y mi cocoro en todos lados y muchas gracias por todo el apoyo que me dan día a día entonces yo se lo agradezco un montón y se me da un lagazo ahí y nos vemos en un próximo vídeo chao chao por cierto feliz navidad guapo feliz navidad no 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 no